Hola, bienvenidos al módulo 4, que trata sobre mecanismos convencionales de protección de los derechos humanos en el Sistema de Naciones Unidas. En este módulo vamos a analizar cuáles son los mecanismos que existen dentro del Sistema de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. Para ello vamos a analizar las convenciones internacionales que permiten la presentación de quejas por parte de individuos ante los órganos de estos tratados. Vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las similaridades entre estos mecanismos. Y concretamente vamos a ver el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ante el Comité de todas las formas de eliminación de la discriminación racial y otros comités que a lo largo de los últimos años y por el impulso y también el lobby que han hecho las organizaciones de la sociedad civil tienen competencia para conocer de quejas sobre violaciones a los derechos de esa convención. Al final de este módulo ustedes podrán presentar peticiones o estarán en capacidad de presentar peticiones ante cualquiera de estos comités. Muchas gracias y les doy la bienvenida al módulo 4. ¡Gracias!